Ernesto Laguardia sorprende tanto con su transformación en una persona transgénero, para la puesta en escena La Homofobia No Es Cosa de Hombres, que al verse al espejo por vez primera caracterizado, el mismo quedó en shock. Pues la primera persona así como... Pues es un shock, la verdad. Ni te reconoces, me veo guapísimo. Son dos horas y media de maquillaje. Javier de la Rosa que me hizo el favor de maquillarme. Yo respeto a los que son homosexuales, yo en lo personal no lo soy, pero yo trato de respetar a todo mundo, es lo que les enseño a mis hijos junto con mi esposa. Y ha sido una labor de investigación muy padre, porque te adentras en un mundo que no conoces, pero que también, dices, tienen todo el derecho a ser felices, y les avientan palomas. Bueno, me han contado miles de anécdotas, hasta botellazos. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!